Nada se ve, solo las sombras, saben la verdad de las historias, nada se podía comparar a esa luz. Bueno, ¿esto me recuerda al corno de las patatas o nada que ver? A ver, ver, claro. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque parece muy divertido, se está besando la gente, pero cuánto amor y cuánto cariño. ¿Qué estamos haciendo? Celebrando, es la ronda final de violanza, nos despedimos y siempre festejando, probamos el encuentro. Para el tiempo y el dolor te quema como el vuelo. Llega una edad de madurez que ya sabes qué es vivir, no andas con miseria, no estás conmigo en el tiempo de que veas con miseria, sin hacer que concentrarme en la vida en seguida. ¿Puridad? ¿Te crees que a veces no vayas para nada y luego te das cuenta que hay mucho que dar en la vida 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 en la vida? ¿Realmente te sientes? Te siento, me has tirado, me siento tan muy seguro. ¿Hay mucho contacto físico? Sí, sí, sí. ¿Un momento que te ha dado así como apuro? No, para nadar. Es muy libre, es muy espontáneo lo que te surge, te olvidas de los demás en lo que hacen, cómo lo hacen y, bueno, te relaciones con las miradas, con las manos, con los cuerpos, con las brazas. Y me encuentro que doy como más cariño, como con más ilusión, no sé, admito más las cosas así. Soy una persona que aunque parezca aparentemente estoy joven, tengo unas enfermedades terribles desde la infancia que han sido, como se dice, devastadoras. Y claro, mi vida ha llegado a ser ingobernable y si no hubiera encontrado esto yo llevaba años pidiendo morir. Mara, maría, 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 cada flor es, todo se esconde. Ya, bueno, justo la sufriré, tan felicitado yo, no sé, siempre de liberación, de catarsis para tanto. Me he dejado impresionante, mi amor, era como eres muy impresionante, un lado para otro. Es muy profesional, en esto la vio. Yo les comentaba que parece que veo las cosas como más a distancia. No me meto tanto en las cosas y eso, es una manera muy importante. Sí, la danza, la danza de la vida, es eso. O sea, la palabra, la danza de la vida, porque la vida es una danza. Entonces, bueno. ¿Cómo tenemos que terminar este reportaje? María, te doy el micrófono y con un abrazo. ¡Ah! ¿Y puede ser! ¡Ah! ¡Iparece mi at ostatido! ¡ izacりました! ¡Ah!